¿Qué es la profesora del Conservatorio de San Martín? Bueno, obviamente es profesora, ejerce clases ahí y participa en el proyecto Pianorama, ¿no? Sí, sí, es Pianorama Argentino, es un proyecto que tiene también filiales en el exterior, en Colombia y en Italia. Yo estoy dando clases, este año estuve dando clases en la sede de la Fundación, es una fundación que se dedica a estudios pianísticos. Y hoy un poco la idea es poder hablar y develar quién es Barto. Muchos de los chicos que están estudiando con nosotros pasaron por ese libro, lo sufrieron. Hay otros que lo van a pasar y, bueno, queremos un poco develar, básicamente, digamos, sacarlos un poco de la entesana del microcosmos, que es un libro por el que la mayoría pasa en todas las academias de música, ¿no, profe? Sí, igual Matías les miente, son seis libros que tienen que pasar, chicos. Yo se lo hacía más suave, ¿está bien? Bien, perfecto. Bueno, y la primera pregunta que, porque parece un pantasma, ¿no, Barto? Pero la primera pregunta que quiero hacerte, Graciela, es, básicamente, ¿quién emplea Barto? Claro, no es un compositor, en Argentina al menos no es un compositor tan popular. Es uno de los compositores más grandes del siglo XX. Es uno de los compositores más grandes del siglo XX. años 40, se fue a vivir a Estados Unidos porque Hungría ya estaba bajo el poderío nazi. Inclusive hubo hasta cosas manuscritos y cosas que se perdieron de todos los trabajos que él recopilaba. Él trataba de mandarlo al exterior cuando empezó el avance nazi, pero hubo cosas que se perdieron. Después murió en la absoluta pobreza en Estados Unidos, pero fue un pianista muy importante, que hacía muchas giras, de hecho se quedó en Estados Unidos después de haber hecho una gira ahí. Y también docente, vivía de dar clases, cobraba un poco por los conciertos y todo eso, todo el trabajo que él hacía, musicología, lo hacía de manera gratuita, o estado, por alguna universidad, pero después vivía de dar clases en el conservatorio de Budapest. Básicamente. Una personalidad con muchas cosas a la vez. Compositores, bueno, obviamente nosotros más que nada lo conocemos desde su perfil compositivo. Perfecto. ¿Cómo fueron tus inicios en el piano y dentro de ese camino cuándo fue que vos te cruzaste con este compositor al que todos amamos y disfrutamos? Ah, no, sí, sí, ahora. Mi saludo también. Encima es mi compositor preferido, entonces los mato, pobre, me quieren matar los chicos, porque todo el mundo mato cuando le abarto en todo el tiempo. Yo empecé a los seis a tocar el piano. Y no paré hasta ahora. No voy a decir cuántos tengo, pero hace mucho. Tengo más cuántos. Pero no lo conocí a Bartok hasta los veinte, que fue cuando empecé, hice, hice, o sea, hice estudios de manera particular, y cuando empecé a estudiar, porque ya me interesaba el hecho de encauzar un poco la carrera, empecé en el conservatorio de acá de San Martín. Yo soy egresadora del conservatorio de San Martín. Y ahí uno entra y arranca Bartok. Después sí conocí algunas, yo ahora traje preparadas algunas cosas que no son conocidas, pero por ahí hay algunas danzas húngaras y eso, rumanas, que son un poco conocidas. Es decir, ustedes se ponen un poco a investigar. Eso, de oído, uno por ahí lo conocía, pero sin saber de quién era. Entonces, es como que, no sé, entré en un mundo musical nuevo. ¿Vieron cuando ella me explotó? Escuché esta música, me rompió la cabeza. Bueno, así fue mi encuentro con Bartok. Fue entrar como en otro mundo. El lenguaje de él tiene que ver con las raíces, con lo folclórico. Para nosotros es como raro, por ahí, porque es folclore de Europa Oriental, no es nuestro folclore. Pero bueno, así lo conocí unos cuantos años después de ella tocar. Gracias. 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 Gracias.